La premiación del segundo concurso nacional Kioscos y Loncheras Saludables, organizado por el Ministerio de Educación y que busca promover una alimentación sana para los menores en edad escolar. Precisamente aquí me encuentro acompañada de la Directora Nacional de Educación Comunitaria y Ambiental del Ministerio de Educación, la doctora Aurora Segarra Aguapaya. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, RPP. Bueno, eso es uno de los stands de uno de los colegios ganadores a nivel regional. Cuéntenos un poco, en primer lugar, ¿por qué es tan importante la nutrición en, digamos, la formación de un niño en edad escolar? Son condiciones físicas que necesitan ellos, digamos, con esta alimentación complementar para que puedan desarrollar sus actividades educativas y todas sus actividades en general. La nutrición, la calidad, depende de la calidad de nutrición que ellos reciban en esta edad escolar, inclusive los más pequeñitos también, para que ellos se desarrollen físicamente y tengan las condiciones para que desarrollen todas sus actividades. Entre ellas, para nosotros, como Ministerio de Educación, nos interesa definitivamente que en las, digamos, las loncheras que mandan los padres de familia y los alimentos que se expenden dentro de la institución educativa sean alimentos que complementen este crecimiento y estas condiciones físicas para que ellos puedan desarrollar sus actividades educativas, ¿no? Ahora, ¿cómo han hecho para dar este cambio, no? Porque, digamos que hay muchos niños que todavía, en los que todavía persiste esta inclinación de consumir alimentos procesados, envasados, chisitos, papitas fritas y esas cosas, gaseosas. La Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental promueve, digamos, la formación de competencias fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con, también, sobre todo, se orienta a las actitudes que puedan tener nuestros niños, luego de conocer la importancia de qué tipo de alimentos debe consumir, pueda tomar esa actitud o esa decisión que les permita elegir qué alimento él debería consumir. Digamos que se les ha informado del valor nutricional de los alimentos por los que pueden optar. ¿Y ellos lo entendieron rápido? Sí, porque el trabajo es desde las aulas. Son nuestros profesores los que trabajan a través de sus sesiones de aprendizaje y incorporan estos, digamos, contenidos temáticos, pero de alguna manera trabajan con ellos estas competencias. No solamente lo conoce, sino hay un nivel de comprensión de la necesidad de alimentarse, digamos, con los nutrientes necesarios para que ellos puedan salir adelante. No sacar sus aprendizajes, tener las condiciones físicas necesarias para trabajar. ¿Cuál sería, doctora, el mensaje final para aquellas madres de familia o padres de familia que todavía persisten en esta costumbre de poner alimentos procesados o gaseosas, bebidas muy azucaradas, por ejemplo, en la lonchera? ¿Por qué es, digamos, lo más fácil, lo más práctico, no? Que definitivamente no es la decisión correcta, que ellos son responsables, digamos, de dar estas condiciones a sus hijos y que con un poquito más de tiempo y dedicación pueden elegir alimentos económicos. Todos debemos informarnos para saber qué proporciones, digamos, de estos alimentos necesitan consumir nuestros niños, nuestros hijos en la escuela y en la casa también. Entonces, hay una gran responsabilidad de esta parte de los padres y ellos tienen la solución en las manos. Igual que en la institución educativa, los profesores deben vigilar que en los kioscos se vendan los alimentos adecuados. También tenemos una gran responsabilidad y así lo estamos asumiendo, ¿no? Y aquí tenemos 26 instituciones educativas de 3.500 que están desarrollando estas actividades en las escuelas.